Sitios recomendados en Educatico. Olimpiadas de Matemáticas. Sitio pensado para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación matemática en Costa Rica, con una colección de cuadernillos de apoyo para el docente y de práctica para el estudiante, como insumos para orientar a los participantes de la Olimpiada Nacional de Matemática para Educación Primaria, o el CONMEP, con el fin de orientar el proceso de formación de los estudiantes, la Asesoría Nacional de Estudios Sociales coloca al alcance de los docentes de las escuelas unidocentes una gama de recursos para el planeamiento correlacionado y otros recursos para el abordaje en el área de los estudios sociales, junto a los programas de estudio, la plantilla de planeamiento y la antología formador de formadores. El sitio de recursos de liceos experimentales bilingües y grupos bilingües tiene por objetivo brindar apoyo y guía a los docentes para la mediación de las metas del programa de estudio y desarrollo de las competencias comunicativas. Visítenos en el sitio oficial del MEP, www.med.go.cr.educatico.